A traer a la pareja perfecta es un desafío para todas las aves macho del paraíso. Para traer a una hembra, tener buen aspecto es solo la mitad de la historia. Para hacerle tilín, quieren que sus parejas sean más creativas. Tiene que deslumbrarla con cada uno de sus pasos de baile. Asistirá al espectáculo. Realmente llama la atención. ¿Quién no lo esperaría? ¿Cómo no se va a quedar impresionada con esta coreografía? Sí, bueno, vale. No es el lago de los cisnes, pero funciona. Gracias. 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 Gracias.